Hay pérdidas que ya no se recuperarán por más que llueva, aseguró el presidente Luis Lacalle Pou sobre las guía. El mandatario indicó que esta situación adversa representa un ingreso que no va a estar en la producción, así como en los hogares uruguayos, por lo que hay que seguir muy de cerca el tema. En ese sentido, el mandatario aseguró en rueda de prensa que el Estado en su conjunto ha adoptado medidas de todo tipo, así como las intendencias. La sequía no sólo ha impactado al sector ganadero y agricultor en los últimos días, se conoció que la situación afecta la generación de energía local, además de que provoca que la refinería de La Teja atraviese dificultades en la torre de enfriamiento de combustibles, indicó el mandatario. El ministro de Ganadería, Fernando Matos, destacó la realización del expo durazno aún en una situación tan dramática como lo es la presente sequía. Y es por eso que entendemos que la convocatoria de un grupo asesor científico honorario vinculado a sistemas de alumbramiento de agua, yo diría que no es ni riego solamente, es un tema también de agua de bebida, hay un enorme sacrificio de las intendencias para atender recurrentemente y todos los años problemas de abastecimiento de agua potable para las zonas rurales. Algo que lo discute la ciudad hoy a partir de los últimos anuncios que puede haber algunas localidades que en 10 o 15 días puedan quedarse sin agua y que están buscando fuentes alternativas. Bueno, esto es absolutamente habitual a nivel rural en pequeños productores. Y es por eso que también el gobierno piensa generar un programa de financiación a largo plazo para poder justamente alumbrar aguas a pequeños productores rurales para que justamente eso aliviaría mucho no sólo la carga financiera de una asistencia que es ineficiente, que es tardía y que es parcial por parte de las intendencias a pesar del esfuerzo que realizan, pero también es un aspecto fundamental de calidad de vida de muchos habitantes y tal vez factor determinante para que permanezcan o dejen la actividad agropecuaria, la actividad rural donde la atracción de la ciudad es cada vez mayor. Y muchas veces uno piensa en las luces de la ciudad, no, no, a veces es el agua. No disponer de agua en una situación de estas con 40 grados continuos es realmente muy dramático en la afectación de la vida de muchos pobladores del país. ¿Ya se tiene definido cuándo se convocará ese nuevo GACH, entre comillas, para esta situación? Lo vamos a hacer los primeros días de marzo, dejamos de pasar esta semana corta de carnaval que vamos a estar en actividad de todas maneras, pero vamos a convocarlo para esa oportunidad. ¿Qué les solicitarán? Bueno, yo creo que hay distintos enfoques, primero, yo creo que diagnósticos hay muchos en Uruguay, hay varias soluciones planteadas, estudiadas, con consultorías. Ahora más para lo que es esta zona aquí de la ciudad, realmente es muy seco todo, como está todo el país, evidentemente que en zona... Tenemos un marco legal, que es una ley de riego, que tiene una reglamentación parcial digamos en cuanto a los artículos, creo que debe haber un análisis si esa ley ha sido suficiente, pero lo que sí es claro es que el ritmo de inversiones que registra Uruguay, que no es descartable, es un buen ritmo de inversiones, pero no es suficiente, como decíamos anteriormente, y debe haber algún factor que no estimula suficientemente para que el riesgo que ve el inversor en esta empresa o en este desafío no sea a un mayor ritmo de incorporación. Esto puede ser el diseño de los créditos, puede tener aspectos de carácter jurídico, de seguridad jurídica, todos los temas vinculados a la reforma constitucional que hace público el uso del agua, los temas ambientales, bueno, se verá cuáles son los factores que determinan que las empresas no se dediquen en mayor ritmo a poder incorporar sistemas de riego, alumbramientos de agua o alternativas de agua distintas, que no solamente sea en el riego, y teniendo presente también que no solo es acumular agua, tenemos que tener sistemas, tenemos que tener capacitación, tenemos que tener gente entrenada, tenemos que tener una serie de aspectos para que justamente los retornos de la inversión sean posibles y económicamente viables en un determinado plazo.